¡Suscríbete al canal! 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 no son ideales, es imperativo que establezca una colonia aquí y comience a aumentar los esfuerzos para escapar vale, pausa controles básicos vale, acercar a alejar con H me devuelve la cápsula de impresión, esta es la cápsula de impresión ¿no? vale, puedo acelerar el tiempo, esquina, presiono tap despacio, vale, con el tap acelero el tiempo fantástico, y con esto pauso, vale guardar registro de todo ¿cómo? registro de todo lo que descubro en mi base de datos, vale siguiente mensaje en la U enfermedades biomas, comida, crianza o sea, criaturas, perdón, estructura, equipamiento vale puedo usar la herramienta excavar y el menú construir en la parte inferior izquierda de la pantalla para comenzar a planificar mis primeras tareas de construcción una vez que haya hecho algunas tareas, mis duplicantes se pondrán a trabajar automáticamente, sin que tenga que dirigirlos individualmente con la G puedo excavar ¿cómo cancelo esto? hostia, ¿tengo que cancelar uno por uno? no te creo no ¿tengo que cancelar uno por uno? eso no me gusta, eh cancelar todo ah, vale más cómodo así, ¿no? ok menú construir esto es el menú construir, ¿no? mantén la infraestructura de tu colonia con estos elementos básicos de la base escalera, baldosa, puerta neumática almacén hostia, tío oxígeno difusor de oxígeno pero si el oxígeno viene no incluido, ¿no? si en general el oxígeno no construyó mi colonia no está produciendo oxígeno los difusores de oxígeno se pueden construir desde la pestaña de oxígeno recursos faltantes mineral metálico 200 kilos no hay letrinas ¿esto qué es? caja de raciones almacén una pequeña cantidad de comida hostia, tío esto es muy complicado, ¿eh? vale, eh ¿qué hacéis? movimiento del duplicante vale, están cogiendo arenisca y esto ah, pueden cavar hacia arriba también realmente, ¿qué es esto? mira, esto es cobre y esto verde algas arenisca carbón cobre si caen aquí se ahogan supongo, ¿no? hostia vale, ¿cómo he construido algo? almacén compacto almacena los materiales sólidos de tu elección estado estrés 1% moral 2% lleno ingerido hoy salud sin enfermedad vale, están sanitos, ¿no? entonces puedo construir se usan como baldosas de suelo y pared escaleras para subir hasta aquí, ¿no? supongo aquí hay minerales y cositas carbón fontanería letrinas ofrece a los duplicantes un lugar donde aliviarse no requiere cañerías debe ser vaciado periódicamente de tierra contaminada contaminada es worth y poner la letrina al lado de la puerta voy a probar muebles copiar ah, copiarlos vale, en busca de recursos ¿qué es esto? todo lo que una colina necesita para ponerse en marcha se encuentra en el suelo al ordenarle un duplicante que excave un área puedo extraer recursos para construir infraestructura encontrar comida y liberar espacio para que la colina carezca puedo acceder al reviento de excavación con la G vale los duplicantes deberán obtener la habilidad de excavación excavación de recursos pero esto es necesario hacerlo lo de llenar esto que quiere algas, ¿no? ¿qué haces de mente? que gracioso vale ciclo 1 esto no tiene un ciclo de vida vale no hay duplicantes enfermos no hay estrés calorías disponibles 16.000 barro nutritivo 16.000 calorías eh, mira está construyéndolo ah, lo está construyendo con los recursos que tenemos, ¿no? ¿qué es ese bicho? eh, ¿qué es esta cosa? hatch salvaje salud, salvajismo, edad ¿qué es esto, loco? recursos algas 115 kilos 19 toneladas de arenisca 1000 kilos de tierra escúchame escúchame seguir cavando aquí ¿sabes? escúchame pero hay cosas aquí tiradas ¿cómo las recojo? vale tenemos una letrina no requiere cañerías debe ser vacío periódicamente de tierra la colonia que come que come unida despeca unida ¿qué está haciendo? ha entregado la tierra aquí ¿esto qué es? oxilita mineral consumible eh, pero se está como agotando solo, ¿no? ¿por qué se está como agotando? eh, ¿puedo hacer esto? un momento ¿qué son estos diferentes colores? muy respirable respirable apenas respirable irrespirable esto es bajo el agua, ¿no? ah, no ah, apenas respirable porque está cubierto supongo, ¿no? ¿pero qué es lo que hace el difusor de oxígeno? se pone en espera cuando el área en que está situado llega a su máxima presión ah, es para que las zonas que no se pueden respirar ah, vale convierte zonas pochas en zonas respirables ¿no? empastadora de microbios produce comida de baja calidad usando ingredientes comunes energía almacenar energía a los generadores luego proporciona energía a las instalaciones empastadora de microbios microbios madre mía que complicado está esto, tío potencia de instalación productor consumidor interruptor salud no entiendo nada ¿qué ha sido eso? ¿un bicho ahí? mugre raíz tierra mineral cobre carbón arenís calgas ah, lo dejan todo aquí, ¿no? grande, chavales a ver apenas respirable bueno, respirable vale, pero es que es mi objetivo sin generador de oxígeno ok mi colonia no está produciendo oxígeno la colonia necesita una fuente de alimentos la pongo al lado de la letrina no, voy a ponerla aquí al lado a ver ¿qué es eso? ahora lo construye los otros pican no me queda muy claro que estoy haciendo voy siguiendo las misiones que me salen aquí cobre roca ígnea eh, ahí hay agua creo vale, ¿esto qué es? buscando agua al construir una bomba manual desde la pestaña fontanería sobre un charco de líquidos mis duplicantes podrán embotellarlo y entregarlo manualmente donde sea necesario esto, aquí, ¿no? fontanería bomba manual ah, mira requiere más o menos esta altura qué guay eso, tío ¿y cómo construyó? ¿cómo llegan ahí? espérate, ¿y esto qué es? energía, supongo, ¿no? conecta instalaciones a fuentes de energía me falta un generador, supongo mineral metálico 200 vale, escúchame pero si lo pongo aquí se cae sin suelo esto, ¿no? ¿se me va a romper la máquina? no ¿por qué no se rompe la máquina? baldosa ole un pequeño suelo, ¿no? para la máquina les hace falta suelo yo también porque cómo creo escaleras ya se ha construido un espacio desocupado aquí me encanta el gesto cayendo vale, voy entendiendo un poco lo que hay que hacer en el juego, ¿vale? no hay inodoros los gemes se están propagando en la colonia porque mis suplicantes no tienen dónde limpiarse ¿qué es el inodoro? párate, ¿dónde está el inodoro? ¿cómo construyo un inodoro? vale otra escalera aquí, ¿no? y luego un par de escaleras aquí también espérate nos quito todo esto no pueden bajar ahí, ¿eh? atrapado vale tranquilidad tranquilidad no pasa nada base escalera trabajad pelotudos no, este no si haces este te caes, ¿no? no quiero que se caigan ay, casi se cae ¿lo has visto? es un pro vale, pues igual he liado, ¿eh? escalera no, esta no y una baldosa aquí vale creo que mucho mejor así, ¿no? vale vale, un momento entonces, vamos a poner baldosas ¿puedo poner baldosas aquí? no hombre, realmente la baldosa era aquí pero nos quedáis atrapados dentro ¿qué le pasa a esa? temperatura los entornos que son extremadamente calientes o fríos afectan la temperatura interna del cuerpo de mis duplicantes y causan un indebido estrés al abrir la superposición de temperatura y marcar el cuadro de tolerancia térmica me permite ver todas las áreas donde mis duplicantes sentirán molestias esto está templadito, coño y este, ¿por qué no lo construyen? ¿por qué no construyen ahí uno? ahí está vale, entonces ¿esto qué? bombea manualmente líquido en botellas para su transporte los duplicantes solo pueden transportar líquido en botellado capacidad de almacenaje de 20 toneladas las bombas tareas, propiedades vale, ya tengo una bomba de esta, ¿no? o sea, está guay desmantelar esto quiero desmantelarlo porque me causa mucho toque ver esto ¿puedes desmantelar eso? o sois tremendos inútiles aquí creo que no pueden subir, ¿no? vale ¿cómo van de comida y esas cosas? hambriento pero ¿cómo comen? ¿cómo comen? no entiendo sin cable de energía cable eléctrico construye cable eléctrico arrastrar ah ah ahí tiene que estar conectado una fuente de energía, ¿no? que supongo que será el generador manual bueno, puedo ponerlo aquí, ¿verdad? lo que pasa es que el cable igual no puedo pasarlo espérate ¿dónde estaba, coño? energía ¿pueden hacer eso? no, espérate un momento me suben sin escaleras son unos pros vale, baldositas generador manual que sí, que estáis hambrientos que sí ah, pero han comido, ¿no? este está cagando están comiendo sin refrigerar ¿qué significa eso? bueno, vais a trabajar gérmenes y enfermedades los gérmenes como vale, púsa gérmenes gérmenes, perdón intoxicación alimentaria hostia, mira esto limosidad pulmonar esporas fuente de gérmenes ¿y cómo? desinfectar a 10.000 gérmenes ¿y cómo hago esto? construye lavabos desde la peste de medicina los retratos de la colonia le dirán dos picantes que deben lavarse ah, lavamanos vale hija ya ¿a este qué le pasa? ¿pero por qué no construyen las cosas? ¿qué están esperando? ah, están esperando por arenisca 34 toneladas ¿a qué estáis esperando? hermano, no entiendo nada va, están durmiendo ¿qué es esto? ah, que vale que tienen que desmantelarlo mira, descontaminado descontaminado, ¿no? vale, han descontaminado el lavabo vale, ¿puedes construir eso? ah, tienen que coger esto, ¿no? esta instalación necesita recursos necesita cobre ¿dónde hay cobre? mira que hay cobre están llenos de gérmenes están llenos de gérmenes los cabrones como se aplauden entre ellos vale, entonces al construir eso supongo que ya puedo poner los cables, ¿no? eh, mira el líquido qué guapo vale, ¿puedo hacer esto entonces? ¿es posible hacer esto? no sé si es posible hacer esto, ¿eh? cruzar el cable por la escalera parece que sí eh, parece que sí ole ole voy aprendiendo estoy aprendiendo estoy aprendiendo a trabajar, chicos esto requiere arenisca, ¿no? ¿cuántos? 200 kilos pero arenisca tengo 33 toneladas o sea gérmenes, ¿cómo vais? ¿estáis vosotros llenos de gérmenes? sois unos guarros estación estación de investigación igual esto rentaría, ¿no? voy a ponerlo al lado de esto y le pongo cablecito, ¿no? me flipa que voy a ponerlo atrás de las escaleras eso me encanta gracias ¿y esto qué es? igual debería construir esto, ¿eh? mineral metálico 200 esto es full arenisca mineral metálico vale, pues es lo que te digo que vais a quitar todo esto, tío todo eso es material metálico que nos hace falta para construir el generador de oxígeno espalda dolorida hambriento espalda dolorida este duplicante se encuentra dolorido por dormir en el suelo la última noche camas pues hay que hacer un puedo ponerlas aquí, ¿no? mientras tanto o puedo ponerlas aquí una dos y se abren este hueco tres hombre, estaría guay hacer una zona de de camas pero claro no puedo permitirme eso ahora, ¿no? puedo ponerlo al lado de esto pero quedaría un poco feo, tío tío, ¿y todos estos recursos que hay aquí tirados? sin refrigerar ¿y tú te vas a quedar ahí generando energía para siempre? porque va a estar va a estar ahí toda la vida ¿se va a morir ahí? oxígeno bajo eh, deberíais parar, ¿no? vale, mira, parad o sea, parad salid de ahí que falta el oxígeno ahí, ¿eh? lo que pasa es que necesito esto, tío necesito el difusor de oxígeno vale, mira cogedlo de aquí si podéis cogerlo de ahí lo que va a tardar en construirlo, ¿no? levándose las manos mira, ya no tiene gérmenes ya tiene pocos guau, pero aquí han dejado eh, difusor de oxígeno vale, igual convendría hacerlo aquí, ¿no? esto hay que esto hay que ponerle una... no me digas que eso hay que ponerle enchufo vale, no voy a ponerlo por aquí, ¿no? tío, esta mujer va a morir ahí, ¿eh? investigación agricultura básica preparación de co... uuuu ¿qué me está pidiendo? 0 de 15 servir la investigación básica para desbloquear las tecnologías básicas puede desarrollarse en la estación de investigación tío, es que... se han fumado cuatro porros cargas líquidas y gaseosas se han fumado cuatro porros con este videojuego, ¿eh? ¿puedes construir eso, por favor? ¿qué está haciendo este? está investigando, ¿eh? sin cable de energía pero si para... si salía que no necesitaba enchufe salía que no necesitaba enchufe que falso me han engañado, tío como llevo yo un cable lo único que se me ocurre, ¿sabes? lo único que se me ocurre es eso ¿qué requiere? mineral de cobre si tengo un montón de kilos, tío o sea, puedes hacerlo sin problemas aumento de atributo ¿perdón? aumento de atributo que ha ganado atlético o algo habilidades aumento de atributo los atributos de estos duplicantes han mejorado nisbet maquinaria el modificador de nivel de habilidad se elevó a más uno hora de comer, ¿no? ¿os habéis lavado las manos antes de comer? mira este guarro lávate las manos, por Dios y seguí trabajando no tiene energía y por cual este tampoco ¿qué pasa? ah, que es de noche, ¿no? y no he puesto las camas, tío tío, este juego es muy complicado no me entero de nada, ¿eh? ¿qué es esto? alertar alerta roja ah, no, alternar alerta roja los duplicantes trabajarán anidando los horarios y sus necesidades básicas uso en caso de emergencia les duele la espalda que flipas, ¿no? ¿qué pone? espalda dolorida bueno, chicos o sea más he perdido en la guerra a trabajar ahí, eso es continúa, ¿no? ah, vale le da los recursos y lo construye esta muchacha va a estar ahí toda la vida ah, el tío está aquí desarrollando algo ¿está desarrollando lo que le marque? no no sé qué está haciendo realmente, ¿eh? ah, investigación básica ¿qué investigación básica? ¿qué ha hecho? ¿ha hecho esto? ¿pero por qué ha hecho esto? si yo no le he marcado que haga eso o sí ¿qué ha hecho? gasoductos transporta el gas entre las entradas y las salidas pasa una sección de gasoductos sobre otras sin unir sus sistemas extrae el gas y lo canaliza a través de un gasoducto rejillas de menti ¿pero vais a estar ahí toda la vida? generación de oxígeno insuficiente mi colonia está consumiendo más oxígeno del que está produciendo y agotará sus suministros de aire si no se aumenta la producción debo revisar mis edificios de producción joder ¿qué es esto? he agregado una nueva entrada a mi registro ciclo 3 he utilizado su index exudado para imprimir un nuevo duplicante una vez que el exudado esté listo todo lo que tengo que hacer es elegir el esquema ¿sería útil tener otro conjunto de manos alrededor de la colonia? ¿significaré otra boca alimentar? vale, por supuesto siempre podría imprimir suministros para ayudarme necesito más oxígeno ¿no? ¿qué está haciendo? ¿con qué produce el oxígeno? esperando entrega ah, con algas produce oxígeno con algas ah, tiene sentido ¿no? bueno chicos lo voy a dejar por aquí ¿vale? o sea, no me estoy enterando no me estoy enterando por una mierda pero está guapo ¿eh? tengo que hacer tres camas tengo que hacer tres camas aquí abajo supongo va aquí arriba para que duerman para que no duerman en el puto suelo y tengan la espalda jodida ¿qué hace tener la espalda jodida? ah, le he quitado uno de atlético y son más son más ineficientes en actividades físicas ¿no? supongo ah, mega hostia que juego tan complicado es que es solo ver esto es solo ver esto y digo la madre que me parió lo que no entiendo es por qué ha desarrollado esto y no esto por ejemplo o esto o esto o esto ¿por qué? ¿por qué esto? ¿estaba seleccionado esto? o sea ¿estaba seleccionado esto por alguna razón? ¿lo seleccioné yo? no lo sé mapa estelar ah, que puedes ir al puto espacio vete a cagar jajaja chicos me está gustando el juego ¿vale? así que nos vemos en el próximo episodio chao chau 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 Gracias.